¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con María de Pilar. Hoy vamos a hacer un delicioso plato peruano, se llama sudado de pescado, delicioso. Se los recomiendo que hagan, les voy a dar la receta ahora mismo para que ustedes lo puedan apuntar, ¿ok? Ok amigos, aquí están los ingredientes, aquí yo tengo 6 cucharadas de aceite de oliva, tengo cebolla picada como una cebolla mediana, tengo ajos molidos como 3 cabecitas de ajos molidos, tengo como un poco de perejil picado, como tres cuartos de taza quizás, tengo estos tomates picados, tengo como 3 tomates picados y tengo también 2 cucharaditas de pasta de tomate, aquí tengo media taza de vino blanco seco, almejas, jugo de almejas que vamos a necesitar, tengo como quizás una pizca o una cucharadita de orégano, también tengo tomillo, una cucharadita, ají amarillo, yo tengo una, voy a usar una cucharada, pero si ustedes no le quieren usar el ají amarillo, pueden usar tabasco, también picante, o ají suelto, sé que venden esto así seco suelto, también tengo esto ají panca, una cucharada voy a usar, el ají panca es rico y le da un sabor agradable, pero es opcional, si ustedes no lo quieren usar no lo tienen que usar, también tengo pimienta negra y sal, y por supuesto aquí tengo el pescado que voy a usar hoy, es esto pescado, se llama aquí esto cat, pero es un pescado, ay me olvidé el nombre, ¿cómo se llama esto?, bacalao, este es bacalao, pero ustedes para hacer esta receta pueden usar el pescado de su preferencia, no sé, en Perú quizás usarían el bonito, el cojinova, lo que ustedes quieran, pero yo pues tengo que usar lo que tengo aquí, y este pescado es rico, también pueden usar estos red sniper, también que lo venden aquí, yo uso lo que tengo aquí por supuesto, este pescado es rico, vamos a cortarlo en trozos más o menos medianos, esto será pues para 6 personas quizás, depende como su familia come, y lo primero que vamos a hacer pues es empezar a freír a la cebolla y los tomates, vamos a ir al otro lado de la cocina, ok, ok amigo, aquí voy a agregarle el aceite, voy a empezar con mi fritura, y lo primero que voy a hacer es esto, saltear la cebolla un poquito, ya vamos a saltear, cocinar por unos 4 minutos, ok, ahora esto es su opcional, si ustedes le quieren poner más cebolla, le pueden poner más cebolla, yo estoy usando solamente una cebolla mediana, y así 4 minutos la vamos a cocinar, ok, a fuego mediano, ok amigo, esto se ha estado cocinando por 4 minutos, ahora le voy a añadir los ajos molidos, el comeros, el alpaca de tomate, el ají zanca, para que se cocine un poquito, también le voy a agregar el vacío amarillo un poco y la cucharada, y voy a dejar cocinando por 2 minutos, ok, ya está 1 minuto cocinándose, 1 minuto más para agregar el resto de los ingredientes, ok, voy a agregar los tomates, y voy a dejar cocinar por unos, que diría yo, unos 10 minutos, que amigos, esto se está cocinando por cerca de 10 minutos, a fuego bajo, no lo pongan alto, porque se lo ponen alto, se les quema, entonces ahora ya es hora de añadirle el jugo de almejas, es 8 onzas, una botellita completa, y por supuesto el vino blanco, lo vamos a, ahora le ponemos el fuego un poquito ya más alto, mediano alto, para que poderle poner el pescado, y voy a dejar que esto hierva, y el pescado, pues el pescado se cocina en 5 minutos, 3, 4 minutos, tiene que estar esto, no, no le he sazonado, no le he echado sal, nada todavía, y entonces voy a poner el pescado, ya está todo junto, me toca pues, acomodar las piezas de pescado, aquí, y el pescado por supuesto lavadito y secado, lo he secado ya, las piezas, simplemente voy a esperar que rompa el hervor, y que se hierva por unos minutos, ok, amigos esto está cocinándose por espacios de 5 minutos, hasta que ustedes vean que el pescado ya está, le voy a echar el tomillo, tomatillo, y le voy a echar una pizca de orégano, tomillo, no tomatillo, oh, tomillo digo yo, me están corrigiendo aquí, ok, y le voy a echar una pizca de sal, a mí no, una pizca de sal suficiente, al último le estoy echando todo, y por supuesto el perejil, y un poquito de pimienta también, ya, esto está, está bien de sazón, para mí está bien un poquito más de sal quizás, lo voy a apagar, porque esto ya está, el pescado está cocinado, y lo voy a servir, amigos yo voy a empezar a servir este pescadito, está delicioso, bien jugoso, y esto pues por supuesto, lo pueden servir con esto, arroz blanco, con yucas, con, hasta con pan, a mí me gusta con pan, traten de hacerlo amigos, y, hay mucha gente que no le gusta el pescado, pero, por lo menos deberían tratarlo, una vez a la semana, o qué sé yo, el pescado es bueno comerlo, ya quita todo el juguito, voy a poner esto por aquí, déjenme limpiar los bordes, y ya, como les digo, esto se come con un delicioso arroz blanco, yucas, ah, delicioso con yucas, espero que sea del agrado de ustedes, yo hasta con pan no me lo como así nomás, lo mojo un poquito, está riquísimo amigos, espero que puedan hacer este delicioso plato, y me dejen sus comentarios, y nos vemos la próxima, con más recetas, ok, chao, y, 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 Gracias por ver el video